Yo soy Abel Azcona, me han invitado a Windows Magazine a hablar un poco de mi trabajo. Yo estoy en otra habitación, arriba, la 312, realizando cuatro performance y os voy a contar un poco quién soy, por qué hago lo que hago y para que entendáis un poco mi trabajo, que es un poco peculiar y se entiende bastante si cuento un poco mi experiencia y por qué lo hago. Yo soy artista, la verdad que lo de artista lo dicen otros porque a mí es algo que nunca me preocupa si lo mío es arte o no es arte. Yo lo empiezo a hacer, bueno yo nazco aquí en Madrid hace muchos años, hijo de una prostituta, drogodependiente, que he hecho mi heroína, por lo que nazco con una problemática, me abandonan a más nacer y me crié en una familia relacionada a mi familia biológica, pero no era la biológica, en la que sufro maltrato, abandono, abusos y diferentes tipos de cosas. Entonces a lo largo de mi vida, hasta los siete años, una infancia complicada. A los siete años me adopto una familia, vamos a llamarla, para hacer finos y majos, deporte clásico de Pamplona, que Pamplona es una ciudad, como sabemos todos, es una de las cunas del Opus Day y en vez de ir a mejor, pues no me consigo vincular y tengo una educación bastante restrictiva, cosa que hace que con quince años reviente, tenga trastornos de personalidad límite diagnosticado, tenga ingresos en psiquiatría, tenga tres intentos de suicidio muy graves con consumo y tirándome de sitios y tenga momentos muy difíciles. Entonces, bueno, yo siempre digo que un poco de los siete a los quince yo pasé de tener una vida de mierda, tener una vida que pude ser muy feliz, pero que realmente no era mi vida. Entonces, plantaron mi vida para poner otra y encima en vez de poder placerse por un proceso de duelo, yo pasé a tener que estar agradecido y tener que ser muy feliz por esa vida nueva que tenía, en vez de asumir la vida que había pasado. Entonces, pasé que con quince ya, tocando fondo, ya a los dieciséis, ya cuando entré en el bachillerato de artes, yo siempre había utilizado el arte como un recurso, la verdad, yo era un niño un poco extraño, era un niño que no hablaba casi, un poco por mi hoja de vida. Entonces, yo cogía y utilizaba el arte, pintaba, me encerraba en mi cuarto, hacía teatro, hacía mis cosas. Entonces, yo con dieciséis, después de varios intentos de suicidio, de varios problemas, salgo a la calle por primera vez y empiezo a performatizar y utilizar el cuerpo para gritar, para contar mi propia historia en la calle, en Pamplona. Entonces, a partir de ahí, bueno, estudié hace nueve años y utilizo el cuerpo siempre como una herramienta catártica. Agradezco performance que me hacen un poco, me ayudan a construir cosas que he olvidado durante esa época de mi vida, que no he vivido mi propia vida. Entonces, esos fantasmas que siempre están en el aire, yo los coloco a través del arte. Yo siempre digo que si no hubiera encontrado esta herramienta tan, para mí tan, que me revive tanto y me hace construir, yo no estaría vivo probablemente. Entonces, bueno, para mí es un arte que es el arte del proceso y es el arte que da una respuesta inmediata. Yo soy una persona que soy hiperactiva, soy una persona que me gusta crear, pero necesito respuestas inmediatas y el performance me las da. Entonces, cuando yo tengo una inquietud o quiero construir o quiero saber algo, salgo a la calle. Un trabajo mío bastante conocido, que es por el que también lo voy a realizar aquí hoy esta tarde, que estáis todos invitados, es Empatía en Prostitución, que es un trabajo en el que yo realizo, después de un problema, bueno, de una especie de brote con problemas psiquiátricos, realizo una búsqueda de orígenes, donde localizo a mi madre biológica, que era prostituta, como he dicho, y veo que por su parte no hay una empatía, y yo soy una persona que no empatiza, además tengo un diagnóstico en la adolescencia que me hicieron un diagnóstico que es una leve psicopatía, que yo en vez de matar hago arte, digo, en Roma mis amigos dicen que soy como Dexter, pero en vez de matar utilizo el performance, pero entonces yo en esa incapacidad de empatía dije, igual y con mi madre, la búsqueda y ella tampoco empatizaba conmigo porque me dijo que me diera la luz, para ella no era su hijo, porque era un proceso de doloroso lo que fue la gestación. Entonces yo gesté este proyecto a raíz de esto, de esta conversación, y es un proyecto donde yo estoy desnudo en una cama y el público hace conmigo lo que quiere, y yo busco una empatía y busco también una empatía con mi propia madre biológica y me intento poner en su piel, y entonces digo que performatizo por ella. Entonces, la gente, bueno, yo le dije este proyecto en Bogotá, aquí podéis, hay alguna foto, y en Bogotá este proyecto de empatía y prostitución lo realicé por primera vez allá. Estaba en Bogotá en una cama, fue en un proyecto de encierro que pasó cuatro días durmiendo y viviendo en la Galería de Arte, que es la Galería de Santa Fe, que es la galería más importante de Bogotá porque pertenece al gobierno, es como la galería oficial de allá, y yo viví allí y estuve allí durmiendo, y en el performance la gente entraba, puse unas velas, un espacio como íntimo, la gente entraba a la habitación y tenía la opción de por 100 pesos pasar conmigo tres minutos. Pasaron 39 personas por mi cuerpo, entonces 32 mujeres y 7 hombres. Hubo de todo, hubo deslegalaciones, hubo, fue bastante fuerte, pasaron muchas cosas. Hubo gente que me cantaba nanas, hubo un chico que me cantaba canciones de saquilla, hubo luego otra que me pegaba con el cinturón, otra que me tiró la acera de las velas, hubo sexo, hubo besos, hubo intimidad y hubo muchas cosas. Para mí fue un proceso doloroso, pero fue muy interesante después a la hora de construir y entender cosas. Esto se hizo por primera vez allá, por segunda vez se va a hacer aquí, que elegimos este también porque nos parecía muy interesante, primero porque estamos en la calle Montera y segundo porque una feria también tiene un concepto de prostitución también bastante interesante a la hora de trabajar y también porque este hotel antes era donde venían las prostitutas precisamente a esto, a hacer su trabajo. Y luego saldrá por tercera vez en Houston, que soy el único europeo seleccionado para la final de Houston de Performance Art, donde hay un programa brutal, desde Yoko Ono, hasta Marina, Robobies, hasta unos chinos y estaré allá y haré este proceso final, por tercera vez. Entonces, bueno, es un proceso que es fuerte porque realmente yo digo que ahí paso de ser el performer a ser un mero objeto instalativo y la gente es la que pasa a ser la acción y a construir y a darme a mí respuestas de cosas que yo quiero entender y preguntar. Entonces, bueno, es realmente chulo. Mis trabajos, yo tengo trabajos de muchos tipos, me interesa mucho el tema de la gente, sobre todo este tipo de trabajos donde la gente pasa a accionar. Para que os hagáis una idea, este chico se llama Juan y este chico me contó que había venido sin sus amigos porque él era gay, pero que claro, que nadie lo sabía porque en Bogotá era complicado y que nunca había podido besar a un chico y que era el primer beso que iba a dar. Entonces, pasan este tipo de cosas. Yo fui a la Bienal de Lyon ahora hace poco, estuve en la Bienal de Lyon exponiendo y en la Bienal de Lyon hice un proyecto que se llama, bueno, yo tengo un proyecto bastante amplio que es Confinement in Search of Identity, que es un encierro en busca de la identidad y yo he pasado diferentes encierros. Entonces, el último que he realizado, van a ser nueve, este fue el cuarto, fue en la Bienal de Lyon, donde yo estaba en mitad de la Bienal, todo lleno de obras y todo, y había un contenedor de basura en mitad de la Bienal donde yo viví en el centro desnudo nueve días, días y noches, estuve sin salir para nada. Entonces, bueno, yo pasé el proceso en la Bienal de Lyon allá, metido en el contenedor de basura, este es el primer día y el último, y bueno, luego me realizaron una foto, un fotógrafo francés al que contratábamos, y una foto de cada día, del proceso, desde arriba. Entonces, bueno, yo pasé ahí nueve días y también pasó ya sin una instalación pasiva. Para que os hagáis una idea, cosas que pasaron, no hubo una mujer que se le había muerto el hijo quince días antes, un hijo de diez años, y venía todas las tardes a estar una hora conmigo dentro del contenedor y a llorar y a cantarme nanas y a apunarme las canciones que le cantaba al hijo que se le había muerto. Había otra gente, o sea, se viven unos procesos catárquicos realmente, no solo por mi parte, sino por la parte del espectador, muy fuertes y se vive una energía. Si veis hoy a la tarde, veréis que se ve una energía muy fuerte porque la gente, aquí tampoco sé qué va a pasar porque siempre es todo muy impredecible, pero siempre se ve energía, porque se ve dolor, se ve... Hay gente que trabaja en el sexo, por ejemplo, a nivel, pues hay gente que trabaja el porno terrorismo, el sexo a otros niveles, pero desde la búsqueda del placer. Pero yo trabajo de al contrario, de una búsqueda del dolor para construir. Yo no disfruto para nada en este tipo de trabajo, no es un placer sexual, todo lo contrario. Bueno, este proyecto, Confine-me en Sisterhood Identity, que me conocieron porque hubo bastante polémica con nuevos encierros. Son nueve encierros. El primero lo realicé en Bogotá, que fue justo donde realicé el proyecto de prostitución. El segundo lo hice con un artista, no sé cómo voy a denominarla, transsexual, intersexual, un artista, pues eso, transgénero, que él no dice si es él, ella, y trabajaba el tema de la identidad. Entonces nos encerramos una semana juntos, también vimos un proceso de intimidad bastante interesante. Y bueno, después el tercer encierro, que fue un poco el polémico, es el que yo me encerré 60 días en un cuarto oscuro o sin alimento, bueno, solo con proteínas y sin luz y sin ningún tipo de contacto con nadie, además aquí cerquita. Entonces estuve encerrado 60 días en un agujero. Bueno, salí el día 42 porque me sacaron, porque no me movía durante casi tres días, estaba en un estado de sin inconsciencia y me acabaron sacando. Entonces eso fue conocido porque hubo mucha polémica, serían portadas de periódicos nacionales, en plan, un artista lo sacan medio muerto, entonces hubo como mucho jaleo y tal. De hecho, esto me hace mucha gracia, pero me nombraron, el otro día salgo en una lista de los premios Darwin, que son esos de las muertes tontas y las estupideces. Y fue, o se, hubo polémica a raíz de esto y tal, pero para mí fue un proceso interesante porque precisamente buscaba a una persona como yo, que viene con una mochila muy grande, viene con un trastorno mental y con muchas cosas, me parecía muy interesante el poder elaborar el proceso de, si dejo a tener estímulos, ¿qué puede pasar? Era un poco el tema curatorial era el mito de la caverna y era, a ver si dejamos de tener estímulos, la mente deja de generar. Y pasó, se vea claramente en el vídeo que a partir del día 14, dijo de, 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 paso a ser un instinto animal y a lo mejor me molesto a hacer de una forma diferente, y se ve, porque yo no tengo ya ese recuerdo de esos días, entonces se ve que hay una ruptura. Luego trabajos tengo pues de muchos tipos, tengo trabajos críticos, mi obra se divide mucho en biográfico y en crítico, entonces siempre lo crítico tiene que ver, he trabajado, tengo una obra que fue también muy polémica, la que me hizo tener escolta durante un año, porque estuve, bueno, ahí estoy, pero ya me da bastante igual. Me comí en una residencia en Alemania, libros completos, entonces me comí un Corán completo, entonces hubo problemas porque me amenazó Al Qaeda, salí en las listas con Lars Bills y otras en las listas de vida o muerte, con un dinero por mi cabeza, entonces tuve que estar un año con la escolta, tuve que estar exponiendo con la escolta, y bueno, en el Can Bálaga con seis policías, tres delante y tres detrás, y tuve que estar una temporada así. Ahora lleva un momento que me da bastante igual. Yo con un artista, que es otro artista, bueno, él vivía en Madrid, ahora está en Barcelona, presentamos en el Círculo de las Artes hace unos meses ya, será casi un año, presentamos una cosa que se llama teoría involuntaria de una muerte confrontada, y es un manifiesto que presentamos en el Círculo, que es en el que hablamos de la muerte dentro de la propia obra, yo entiendo la muerte como proceso y la entiendo como dentro de la propia obra artística. Yo siempre digo que el performance no es esto que estás viendo, si una persona hoy coge y se va a su casa con un revuelto y eso le cambia cosas, eso también es parte del proceso, si a mí me amenaza Al Qaeda y me matan, es parte del proceso de la propia obra, no es solo el proceso de comérmelo, sino que son... Entonces eso era un poco la teoría de entender la muerte dentro de la obra. Y la cosa es que yo, bueno, intento que el resultado plástico sea lo más vendible, ¿no?, pero más atractivo quizá, o que pueda ser interesante después de hablar de ser expositivo. Entonces, bueno, luego sí que tengo trabajos que prácticamente luego me resulten interesantes. Este es uno de mis últimos trabajos que la realicé el otro día, esto es Gastelugache, esto es Vizcaya, yo vivo en Navarra, esto es Vizcaya y esto es un peñón, esto es un sitio muy peligroso, que la gente ni se acerca, y para que veáis, aquí rompe el mar hasta aquí arriba, y yo me bajé desnudo hasta abajo, y bajé todo, bueno, bajé... es de estos sitios donde rompe el mar, llovía, hacía un gollón de frío, hacía viento, bajé hasta abajo y estuve dos horas, agarraba un puesto de un fetal a una roca. Entonces, el mar me cubría completamente, rompía encima mía. Entonces estuve dos horas ahí agarrado. Fue muy interesante el proceso porque se ve en el vídeo que me lleva dos veces, de hecho me abrí aquí, y porque me fui contra una roca y me llevó el mar. Entonces estaba ese momento de... buscaba esa tensión de la posición fetal de fuerza, y si no estás fuerte, pues el mar te lleva ahí. Era un poco ese trabajo del vínculo que suelo trabajar. Y eso, y como veis, pues eso, las fotos luego las cuidamos para... porque, bueno, esta foto por ejemplo ya se ha vendido, es una foto que es súper grande, como la hemos impreso, entonces luego esas fotos pues son lo que luego las galerías y tal se comercializan. Otro artista que os he dicho, donde fue un trabajo de identidad y de búsqueda y tal, y hubo procesos de intimidad, procesos de búsqueda... Esto es el día que entramos y bueno... Cualquier cosa que queráis preguntar algo... Sí, ¿nos puedes hablar un poco de Sildes también, que es el performance que has realizado? Ah, sí, vale. Sí, es que la idea era, mira, yo soy una persona que me influye todo, es decir, yo creo que todo es un proceso, entonces llega un momento que todo lo que me pasa en cada momento me influye a la hora de crear. Entonces, si yo hago un performance ayer, tiene que ver cómo me sienta para lo que voy a hacer después. Entonces, me pareció interesante que para el proceso, que como va a ser la primera vez que se va haciendo en Partia Prostitution dos veces seguidas, me pareció interesante hilarlo de alguna forma y hacer un proceso de limpieza. Entonces, a la mañana, tanto hoy como mañana, un performance de 12 a 12.45, en la 312, y ahí lo que hago es un proceso de limpieza. Entonces, durante tres cuartos de hora estoy bajo la ducha con agua helada y en el agua helada voy recogiendo pecados propios y pecados ajenos que ayer recogí y hoy estáis invitados a contarme, que yo no cuento absolutamente nada. Entonces, es como una pequeña confesión. La gente me cuenta cosas que les duele o cosas que quieren contar que les duele y yo voy marcándolas con una pequeña cuchilla en mi piel. Y esto, a la mañana, pues he ido marcando cada proceso, depende de lo grave o depende, voy marcando más o es más largo, depende de cómo considere yo. Esto es una cosa personal. Y he ido marcando y después el agua fría me va limpiando la sangre y después el proceso ha llevado a que al final acabo también yo haciéndome algo de daño con mi propio proceso, acabo vomitando y acabo, pues eso, ha sido en la ducha con agua. Entonces, es un proceso un poco catártico y de limpieza. Entonces, aprovecho y cojo mi propio pecado, mi propia suciedad, el proyecto de prostitución y por la mañana lo vuelvo a generar y lo vuelvo a limpiar de nuevo y también arrastro un poco lo de los demás. Entonces, yo creo que también mañana, como voy a realizar hoy la vez, pues va a llevar una mochila de cosas que me va a contar la gente en el propio proyecto de prostitución, cosas que voy a sentir y cosas que la gente me está contando a lo largo del día o les apetece que yo libere un poco, a raíz de mi propio cuerpo, la lucha por la mañana. Eso es un poco sinless. Que sinless es en inglés como sin pecado, concedida o algo así, algo así que significa. Un poco la idea de, tú lo vomitas por la mañana un poco la prostitución es eso, ¿no? El tema de todo lo que tú has generado por la noche de pecado, de trabajo que a lo mejor es ingrato o que te has visto obligado a realizar, como tú por la mañana cuando llegas a tu casa después de toda esa noche de trabajo vomitas y regeneras otra vez tu cuerpo para volver a empezar hasta la noche siguiente, ¿no? Al final son como dos confesiones, porque yo creo que la gente que cuente cosas así, yo me limpie por la mañana o que la gente venga a tener relaciones o a hacer lo que quieran hacer conmigo a la noche, no déjame ser lo mismo. Porque, que quieras que no, la gente que va y utiliza este tipo de negocio, el negocio de la prostitución, no deja de ser... Tiene bastante una similitud para mí como ir a un confesionario a una iglesia. Igual me matan, pero para mí no deja de ser ir y buscar cosas y buscar respuestas. Y son dos placebos, ¿no? Al final lo que te dan. Tú vas a un confesionario a una iglesia y te crees que vas al cielo y este vas al cielo, tienes un orgasmo que para algunos también es ir al cielo. Entonces son dos placebos que dan respuestas al momento. Entonces también a la mañana se busca eso un poco, también es una crítica hacia eso. Yo trabajo mucho en el tema de la religión porque he vivido en una ciudad donde es un cuarto muy religioso y por eso he trabajado siempre ese tema y el tema del fundamentalismo y eso. No sé si queréis que os enseñe algo en especial, queréis que os hablemos de proyectos de encierro, queréis cualquier cosa, estoy abierto. ¿Desde qué año llevas trabajando en la Seguridad? ¿Desde los 16 habías dicho 17 empezaste? Sí, yo empecé a ir a la calle sin saber qué hacía y un día me dijo alguien esto es performance. O sea, porque yo claramente cuando salía a la calle no tenía ni idea de qué era lo que hacía. Yo salí por pura necesidad, luego creé un grupo de arte de nación con 17 en la Escuela de Arte en Bachillerato, que fue el primer grupo de arte de nación en Pamplona y sigue con el tiempo. Y ahora lo estoy moviendo, intento colaborar con ellos todo lo que puedo y salíamos a la calle y criticábamos. Fue el momento de la guerra de Irak, entonces daba mucho ojo. Teníamos un presidente que nos daba mucho que criticar con el cuerpo. Entonces llega un momento que salíamos mucho a contar cosas, a varias leyes complicadas. Hablábamos de feminismo, hablábamos de libertad sexual, hablábamos de muchas cosas. Entonces utilizamos el cuerpo y Pamplona era súper interesante. De hecho ahora ya no, pero yo en mis primeros procesos estaba detenido, dormí en el carabozo. Tengo como un taco así de multas y de cosas. El feedback del público, sobre todo el ciudadano, Pamplona, esa parte del norte, Navarra, un poco un país vasco, no suele ser un sitio donde la gente suele expresar sus pensamientos. Ya no voy a temas ideológicos, sino un poco su más interior en la calle. Todo es un poco, es gente muy abierta, pero siempre de puertas para adentro. Entonces imagino que el feedback que haya recibido del público debe ser, a ver, heterogéneo. Es que al final Pamplona es muy fácil. Y encima yo con muchos trabajos trabajo desnudo porque viene desde un proceso de gestación. Y la gente dice, ¿por qué trabajas desnudo? Porque yo cuando estaba en la clima de mi madre no tenía vaqueros. Entonces, como trabajo desde el proceso de gestación, pues trabajo desnudo muchas veces. Entonces claro, ya solo le he dicho estar desnudo por una calle como Pamplona, pues claro. Lo que pasa es que ya llega un momento que ya no tiene ni gracia, porque como ya me conoce todo el mundo, entonces ya es como, ya Pamplona me aburre. Porque llega un momento que, ah bueno, el otro día también hicimos una en la calle no sé qué, y la policía, el teléfono, ah, se grabó y la azcona. Ya le oía yo decir quién era yo antes de... Entonces bueno, pero bueno, sigue siendo interesante trabajar en estas ciudades a nivel sorpresa. Yo doy muchos talleres, que ahora va a haber un taller del lunes al miércoles, que estáis también invitados en Factoría del Arte y Desarrollo, aquí en la calle Valverde, y va a haber un taller que para mí no... Se llama taller porque hay que llamarlo de alguna forma, que para mí son procesos de búsqueda conjunta. Entonces, estáis invitados todo el mundo porque no hay que ser ni artista ni que ser nada, sino que hay que ser animado, animado a mojarse un poco. Entonces son talleres donde se buscan herramientas corporales para dar respuesta a cosas que nos suceden o que nos pasan. Entonces es una forma de gritar y liberar, saldremos a la calle también a accionar y eso. Entonces llega un momento que he dado talleres a más de mil personas ya, y llega un momento que estos talleres que he ido dando en muchos países, en Bogotá, en Buenos Aires, en muchos sitios, llega un momento que es interesante porque se han creado muchos grupos y colectivos a raíz de estos talleres. Existe el colectivo Terapia, el colectivo Abel Azcona, el colectivo Azconar, que son muy originales ellos y se ponen estos nombres. Les reño porque a mí no me gusta nada, pero tampoco les voy a decir. De hecho el colectivo Azconar se ha formado nuevo en Bogotá, que es mi taller, es el resultado de mi taller en el Museo de Arte Moderno de Bogotá que estuve dando. Un taller es de 24 horas y se ha creado ese colectivo y ahora han inaugurado la Feria de Arte Javeriano, que es una feria muy importante en Bogotá y han inaugurado el colectivo Azconar a través de... Y son gente que explora todo ese dolor y la gente, todos tenemos historias de dolor, porque la mía no es peor que la de nadie, porque todos tenemos nuestra historia, a cada uno nos duele nuestra propia historia. Tanto un divorcio, como todos tenemos historias, un abandono, abandonos hemos tenido todos de algún tipo. Entonces, eso es muy interesante trabajar, porque yo creo que las enfermedades mentales y los problemas a la larga vienen precisamente por los tabús, por guardar y por esconder. Entonces llega un momento que cuando lo exploras y eres capaz de tomarlo con naturalidad y trabajarlo, eres capaz de seguir hacia adelante. Y si no, no lo saliría. Entonces con los talleres hacemos eso. El elaborar, rebuscar estos talleres, que a veces son un poco complicados, porque tienes que mojarte un poco, hay que explorar un poco cosas que no le interesan explorar, pero luego la verdad que la gente es una satisfacción porque la gente sale muy renovada. Y no sé. ¿Más queréis que os cuente? El plan es el futuro, un poco. ¿Qué vas a trabajar a partir de ahora? Os cuento. Yo estoy ahora inaugurado en una Feria Arte Contemporáneo Santiago de Compostela, que se llama Cuarto Público el día 29, que es un lío porque hago aquí el taller, hago un performance aquí el jueves y tengo que irme sin dormir por la noche para poder llegar a Santiago, que es algo bastante habitual y lo voy a viajar de noche. Luego ahora va a Atenas, en el mes de diciembre, donde voy a hacer otro encierro y varios proyectos en galerías y museos. Luego voy a hacer otro encierro en Pamplona, que sería el sexto porque va a ser el quinto en Atenas, el sexto en Pamplona, donde voy a vivir en un proceso en una jaula. Y después, de enero a septiembre, ya en Estados Unidos, inauguro una exposición en una galería en Estados Unidos y en Los Ángeles la tercera semana de enero, y a partir de ahí pues tengo bastante, tengo toda la ruta ya cerrada hasta junio, más o menos en Estados Unidos, pues tengo a Tres Mocas, está ya casi encerrado un performance en el PS One, y bueno, tengo varios proyectos por todo Estados Unidos, en Los Ángeles, en Houston, estaré en la Bienalía en Houston, donde se realizará el proyecto de prostitución, y luego ya junio y julio estaré en Vancouver, el verano, y luego ya no sé qué será de mi vida, pero más o menos el año que viene es casi todo allá. Así que, ah bueno, y casi seguro vengo, porque me han pedido que venga a dos ferias de febrero aquí, no sé si vendría o no, porque quiero hilar, porque estoy montando un proyecto que voy a tener que interrumpir un poco Estados Unidos para poder hacerlo, que voy a ir a Berlín, porque yo estuve el otro día en Berlín. Bueno, yo trabajo con un espacio en Berlín que se llama Windu en Berlín, que son maravillosos, e hicieron un evento que fue una maravilla, que lo que hicieron fue hablar con la Embajada Española en Berlín, entonces la Embajada Española en Berlín organizó un evento donde invitó al director de la Feria Estampa, Chema de Francisco, Chema de Francisco fue allá, que es un comisario que creo, por eso dice él, que le gusta mi trabajo, y fui allá, y él me entrevistó en directo allá, conté toda mi vida, luego hice una pequeña performance, y era un evento cerrado en la Embajada de Berlín donde se invitó a los galeristas de Berlín, entonces vinieron galerías de Berlín, que son todas las galerías típicas de Dar Basel, las mejores, entonces fue un evento muy bueno, porque bueno, conté mi trabajo durante dos horas, luego tomé un cóctel con todos los galeristas de Berlín, y a través de ahí se buscó un proyecto que yo tenía mucho interés en trabajar, porque yo llego un momento que mi trauma se queda corto, entonces me interesa también trabajar traumas colectivos, entonces en Berlín me interesa mucho el tema, bueno, estuve allá viendo todo el tema del muro y tal, entonces hay un muro que, no, hay trozos de muro y hay trozos de líneas pintadas, pero está el muro que son 150 kilómetros, entonces va a ser un proyecto donde puede estar más o menos tres semanas, entonces van a ser 15 días, primero va a ser una semana para conocer a 15 personas, que ya se están moviendo en Berlín para localizarlas, que son más o menos 15 señoras, casi todo, que son personas que sobrevivieron a pasar de un lado al otro del muro, pasaron por abajo y sobrevivieron, entonces yo voy a estar con ellas unas semanas, os voy a grabar un vídeo y me contarán su historia, entonces yo voy a hacer una especie de camino de Santiago, voy a andar todos los 150 kilómetros del muro descalzo, con una señora encima, entonces yo voy a llevar cada día una señora 10 kilómetros cada día, señoras que han sobrevivido al paso del muro, entonces yo voy a estar con la señora encima mía a mis espaldas y voy a andar el muro durante los 15 días, todo el muro completo descalzo con la persona encima, y después acabaré haciendo un encierro en Berlín, que quiero, bueno, va a ser un entierro vivo en un campo de concentración, entonces me va a enterrar en la tierra donde estaban las duchas y tal de cámaras de gas y voy a estar enterrado allí dentro, después de vivir todo ese proceso, de llevar a la gente, y eso va a ser uno de los proyectos que se van a hacer ahora, que interrumparé un poco a Estados Unidos para poder ir a Berlín. Creo que soy muy accesible, o sea, que cualquiera persona que me escriba, de hecho una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que todas las veces que hago performance me escriben luego 10 o 12 personas que han sentido cosas. Hoy va a ser muy interesante que va a venir un chico, que no sé muy bien de dónde viene, pero creo que viene de Bélgica, no sé muy bien de dónde viene, que es un chico que está en silla de ruedas porque tiene una enfermedad corporal, de hecho tiene bastantes problemas de movilidad y todo, y me escribió hace mucho tiempo ese chico que dice que mi proceso de resiliencia y de regeneración le ayuda todos los días y va a venir a vivir este proceso y poder tumbarse conmigo en la cama, entonces esto pasa muy habitualmente. Hay un chico de Brasil también que se intentó suicidar una vez, luego dijo que le había ayudado un montón a leer mi trabajo, este chico de Brasil ha aparecido en la Bienal de Lido, vino a Madrid, ha venido a bastantes proyectos, entonces pasa bastante que hay gente que realmente se engancha y ve que se puede salir de muchas cosas y se puede utilizar otro tipo de artes. Yo siempre digo que contra la destrucción que somos las personas con historias complicadas, y casi todas, llega un momento que el crear regenera y puede salir, y yo trabajo mucho en máster de resiliencia y colaboro mucho con el tema de regeneración, entonces para mí es muy interesante que luego llega la gente y tengo muchos mails a diario de gente que llega y vive en este proceso de dolor y te cuentan, ah, pues yo he pasado esto y te cuentan la historia y tú les hablas, llega un momento que se crea ahí una especie de vínculo con gente muy interesante, y también es parte de eso, yo creo que llega un momento que deja de ser un proceso también propio para ser un proceso colectivo catártico y está muy interesante. Gracias. 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 Gracias.